Música Le platico que en información estatal el gobernador del estado, José Calzada Rodríguez llevó a cabo la inauguración de la primera feria gastronómica de El Mole, La Neve y La Enchilada esto se realizó en La Cañada, en el municipio del Marqués en un marco esplendoroso estuvo acompañado por su esposa Sandra Marran así como de autoridades locales mencionó que esta feria busca recuperar las tradiciones exponenciales del histórico de Querétaro y detonar el turismo en esta zona El Marqués es un municipio con alto crecimiento demográfico y tiene también el asunto económico que es muy importante en la región gracias al esfuerzo de todos ustedes manifestó el jefe del ejecutivo ante los expositores y habitantes agregó que las autoridades deben de generar este tipo de encuentros dinámicas de las cuales se trae a nuestro estado un pasado con identidad que nos da una realidad con cualidades que tenemos como queretanos y por supuesto buscar así atraer a más turistas realmente el mandatario estatal dijo que esta primera feria gastronómica es la pauta para que año con año el municipio del Marqués dé a conocer a más personas la tradicional comida queretana ahí estuvieron también presentes el coordinador de soluciones la coordinadora del programa regional Isabel Llamas Macías el refiero del ayuntamiento de Marqués José Tandrano López la comisionada de la señora del Partido de Trabajo Alicia Polchado Arista entre otras más autoridades locales